Advertencia, esa película ya la resumí, la vuelvo a subir con algunos cambios porque el audio suena como la M y porque YouTube bajó el video. Si ya lo viste, dale like y no me odies, odia YouTube que me perjudico el video. Se imaginan tener una penitencia de 40 días y 40 noches sin ningún tipo de contacto carnal con hombre o mujer, si ya saben, sin el delicioso o la autoblagelación, ustedes entienden, ¿Se lo imaginan? ¿No? Bueno, ¿quién se va a imaginar una tortura como esas? Bueno gente, hoy en otro resumen, 40 días y 40 noches. No es científico, ¿eres quien va en contra de la ciencia? Matt es un tipo lo más de común y corriente que va feliz por su vida grabando a su novia Nicole y amándola hasta más no poder. Una vida feliz. Hasta que un día Nicole muere. Bueno, no. En realidad lo que muere es su relación. Si, un chiste malo. ¿Y qué? Matt va de fiesta en fiesta haciendo el delicioso con todo lo que se le cruce en el camino. Hasta ahí normal. Pero como todo no puede ser perfecto, cuando está en pleno trajín sufre de problemas de, no sé, concentración, llamémoslo así. Por otra parte, su hermano John, que está estudiando para ser un cura y Ryan, su mejor amigo, intentan ayudarlo sin mucho éxito por este problema que tiene cuando está en el acto. Por ejemplo, Ryan lo ayuda a conocer mujeres. Pero Matt está muy trastornado, la verdad. En una de esas citas, cuando están en pleno delicioso, finge su orgasmo y me queda la duda si la actuación es o muy buena o muy mala. ¿Ustedes qué dirían? En fin, finge su orgasmo y esas cosas no se hacen. Para rematar el trauma, Matt se entera que su ex, Nicole, se va a casar y él todavía sigue pensando en ella como una hueva. Imagínate lo mal que se debe sentir el pobre, así como yo al saber que estás viendo este video sin haberte suscrito al canal. Dale ahí abajo a la derecha, suscríbete que me ayudaría muchísimo y que gracias. No te cuesta nada. Bueno, el punto es que Matt no aguanta más la situación y mientras se confiesa con su hermano, uno de los sacerdotes le cuenta sobre la cuaresma y cómo funciona. Ya saben, en pocas palabras, abstenerse de lo que más te gusta. Ah, mal pensados, no estamos hablando de niños, para este padre no, quién sabe para los otros. Entonces, Matt se pone de penitencia 40 largos días con sus 40 largas noches sin nada que tenga que ver con sexo. Nada, nada de nada, nada de revistas, nada de películas, ni un besito, caricias, ojo, sin la autoflagelación, nada de nada. Ustedes entienden. La verdad, la verdad, todo va bien en la vida de Matt después del voto de castidad. Han pasado un par de días y se mantiene distraído haciendo manualidades, no sexuales y lavando su ropa. Hasta ahí viene, hasta que un día, claro, algo la tiene que cagar. Conoce a Erika en una de las noches estas de lavandería. Hay que ser muy de malas para conocer al amor de tu vida, precisamente unos días después de empezar un voto de castidad. ¿Por qué me persigue la desgracia? En fin, para el octavo día, sus compañeros de trabajo se enteran de la cuarentena, por culpa de, obvio, de Ryan, que es el que vive con Matt, y hacen una apuesta del posible día en el que Matt pueda perder. Bien. En el día 11, Candy, una de las compañeras, le pone una emboscada en la sala de fotocopiadoras. Para ganársela pues, todo el mundo en la oficina está ansioso por ver a Matt perder y casi, 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 casi cae. Pero no, resiste como todo un campeón. Bien ahí. El macho. Mientras tanto, Matt sigue teniendo las citas con Erika en la lavandería. Que, por cierto, Erika tiene uno de los trabajos más raros que haya escuchado. Buscar páginas no por con palabras inofensivas que los niños puedan encontrar para bloquearlas. Raro, pero necesario. En pocas palabras, ve no por todo el día. En fin, que interesante. Sí, lo es. Ryan como buen amigo considera que Erika debería saber todo el asunto este de la cuarentena. De lo contrario, en su tercera cita, si no la ha besado, podría pensar que es gay. Precisamente, justo después de la tercera cita, Erika quiere besar a Matt. Y justo cuando lo va a besar, Matt piensa rápido y le da un saludo de choca esos cinco y sale corriendo. Claro, antes de que pueda pasar a mayores la cosa. Al día siguiente. Por fin, Matt se entera de que en la oficina saben lo de la cuarentena. Es más, hasta tienen una página donde cualquiera puede apostar y las apuestas ya van por los 12 mil dólares. Todo bien hasta ahí. ¿Usted cree? La mala noticia es que la página tiene anuncios. Así como cuando te digo que te suscribas. Más o menos así. Pero estos te llevan a páginas triple x. Y recuerdan el trabajo de Erika. Buscar páginas no por con palabras inofensivas que los niños puedan encontrar para bloquearlas. Claro, pero necesario. En pocas palabras, ve no por todo el día. Sí, la cagada. Matt sale corriendo a buscarla antes de que ella pueda ver la página. Pero tarde. Nada que hacer. Ahora, Erika está muy enojada. Debe ser por la mentira. Pero pensándolo bien, no es tan grave. Se conocen hace, no sé, 15 días. Y solo son 20 días que desesperar. Más o menos. Creo que exagera un poco. Como sea. Cuando faltan 18 días para que todo termine, Matt no se ve tan mal. Parece que lo va a lograr. En el trabajo, hasta su jefe lo apoya. Y le dice que lo ha inspirado a hacerlo para que su esposa lo vuelva a decir. Pero, ¿y Erika qué? ¿Qué es lo que importa? En la lavandería, Matt encuentra una carta donde lo invita a salir. ¡Qué bien! Y bueno, la historia se tiene que complicar de alguna manera. Todo va muy tranquilo y hay que agregar un poquito de drama. En plena cita, Matt se encuentra con Nicole, su ex. ¡Qué madre! Por si no se acuerda. Y sufre un ataque de pánico. ¿Por qué? No sé. Pero intenta oír antes de que lo vean. Eso sí, imagino que en su cabeza el plan salía de otra manera. ¡Oh, señor! ¡Señor! ¡Ah! ¡Ah! Después de que Nicole lo ve y lo humilla con su novio millonario, Erika se da cuenta que esa es la razón de todo el asunto este de la cuarentena. Matt le dice que puede dejarla puesta ahí y que no tiene importancia. Que en este caso lo importante es Erika. Muy lindo, pero contra todo pronóstico, Erika le dice que continúe con sus tonterías y que cuando termine, pues la busque y ya. Lo dicho, 15 días no es mucho. Puede esperarlo. A partir de ahí es que empieza la tortura. Matt se ve demacrado, con sueño y no deja de pensar en el sin respeto. En el trabajo, dos de sus compañeras lo acorralan y le ofrecen un trío. Mejor dicho, le juegan demasiado sucio. Muy difícil. ¿Rico? Matt busca ayuda en Dios o, bueno, le pide ayuda a su hermano, que es el ministro de Dios, se supone. Desde que Erika le dijo eso, no deja de pensar en el delicioso, en mujeres y sostén, en mujeres desnudas que van por la calle, el diablo. El diablo lo tienta, gente. Por ejemplo, en la cafetería que visita todos los días, celebraron el Día Mundial del Sostén. Hágame en esa. Ah, sí, como si estas cosas pasaran. Y dato que nadie pidió, pero que voy a dar, y que te podría servir para iniciar una conversación. El Día Mundial del Sostén, si existe, se celebra el 13 de octubre en Latinoamérica. Sígueme para más datos que te ayuden a romper el hielo. A nadie le importa. Continuemos. Ryan se da cuenta de lo mal que está Matt y revisa periódicamente su habitación con rayos ultravioleta. Claro, para no perder la apuesta. Inspección sorpresa. Día 35. Faltan 5 días y esos son los más peligrosos. Uno de sus amigos está desesperado por ganar la apuesta y hará lo que sea. Por ejemplo, le da un jugo con Viagra, otro que juega sucio. Menos mal, antes de tomarlo, lo interrumpen y prefiere irse a esconder en algún lugar de la empresa donde pueda estar solo. Bien ahí. Eso estuvo cerca. Su amigo lo encuentra, le regala una revista para adultos y acá pensando, mientras veía la película, se imaginan esta película con celulares y grupos de WhatsApp. Dura un día la cuarentena de Matt. En fin, su amigo le hace una propuesta que es dividir los 18 mil dólares del premio y Matt está tan desesperado que toma la revista y se va al baño. Cuando está a punto de agarrar el ganso, escucha a su jefe que está en el baño al lado, que desafortunadamente se tomó el jugo de Viagra. Entonces ya se imagina. Eso lo ayuda a recapacitar y huye antes de cagarla. Luego la cosa se sale de control. Literalmente. Matt tiene una reunión muy importante y cuando llega no puede ocultar su emoción, por así decirlo. Por si no fuera poco, en la noche Nicole lo visita porque terminó con su novio y como está aburrida, quiere hacer el sin respeto con él. Pero como todo un caballero, él la echa de la casa porque ya no es importante para la película. Bien ahí. Miren el tamaño de esos huevos. Para agregarle más drama, Nicole se entera de la apuesta y apuesta 3 mil 500 dólares en contra de Matt, apostando que en la noche del día 40 Matt va a perder. El último día empieza. Por fin. Y el pobre Matt está en las últimas. Todo lo que ve y toca lo relaciona con sexo. Peligra cualquier hueco que vea. Sexo es lo único que te interesa. Sexo, 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 sexo. Para calmarse decide esconderse en la iglesia y está tan loco que imagina hasta a su hermano manoseándose con una moja. Ah, no. Eso es real. Su hermano lo decepcionó. Entonces ni él puede ayudarlo. Faltan pocas horas para que todo termine. Y para evitar algún accidente, Matt le pide a Ryan que lo amarre y así evitan a las tentaciones. Inteligente. El plan es que a las 12 en punto Erika lo visite para poder desamarrarlo y liberar todo ese ki de 40 días. Ryan lo amarra, deja la puerta abierta y se va. Excelente. La cagada es que Matt se queda dormido y empieza a soñar con Erika, en que le está dando coma cajón que no cierra y todo eso. Pero no era un sueño. Cuando despierta, Nicole está encima. Prácticamente lo violó mientras estaba dormido. Ah, pero nadie dice nada de eso. Esta perra está loca. Faltaba un minuto para las 12 y Matt perdió. Paila. ¿Cómo lo va a demostrar Nicole para que le paguen si no grabo ni mierda? ¿Quién sabe? Nunca lo sabremos y tampoco importa. ¿Cómo saberlo? Y lo peor. Cuando Nicole está saliendo, Erika la ve salir. Erika entra y se da cuenta o cree saber lo que pasó. Matt intenta convencerla, pero no puede seguirla por estar amarrado a la cama. En fin, todo lo que tenía que salir mal, salió mal. Ya pasaron como 10 días y no hay noticias de Erika. Matt le deja un regalo en su casa y al rato la busca en la lavandería. Ella le dice dos o tres cosas y no había más presupuesto para la película porque se besan y todo se soluciona. Sin más. La verdad, sin más. La verdad no se puede decir ni que lo haya intentado. Pues si vas a ser sarcástico, adviértela a la gente para que no haya confusión. ¿Qué? Simplemente lo perdono. Así, de la nada. Guionazo. En fin. La película termina con Matt y Erika dándole coma a perro en misa por 36 horas seguidas. Sí, 36. Y sus amigos apostando cuánto podrán durar. Y bueno gente, este fue otro resumen de 40 días y 40 noches. Por favor, no hagan esto en casa. Cuiden su salud. No es científico. ¿Eres quien va en contra de la ciencia? Ya saben qué hacer. Si les gustó, denle un like bien brutal. Suscríbanse si son nuevos en el canal. Muchas gracias por ver el video y hasta el próximo resumen. Hasta pronto.